Mire, ya le adelantaba en el resumen inicial que este miércoles Claudia Sheinbaum sorprendió a todos con un nuevo anuncio, ¿no? Adelantó que el titular de la futura agencia de transformación digital y telecomunicaciones será José Antonio Peña Merino. La presentación oficial se va a hacer más adelante. Previamente, Pepe Merino, como lo conocen, encabezó la agencia digital de innovación pública cuando la virtual presidenta electa era jefa de gobierno de la Ciudad de México.